Que vos los pongas los dos juntos no quiere decir que vas a hacer goles, se va perdiendo 2 a 0. Pones 10 delanteros y que lo vas a hacer. No. Creo que eran compatibles, pero la idea que tenía Bielsa en su momento no. Bielsa, él mismo dijo que le faltó cambiar en su vida, le faltó aceptar que a veces hay que cambiar y sí que podían jugar juntos, pero a lo mejor con otra estrategia. Yo creo que sí, eso se puede, siempre y cuando sepan la función que tienen que cumplir para el equipo. La Fallas, a mi juicio, con Batistuta llorando fuera porque entró Crespo y los dos juntos no podían jugar. Claramente podían jugar juntos. Estaba con su librito Marcelo Bielsa y no lo entendió así. Si en los entrenamientos los ponía y la rompían, en el partido los hubiese puesto. No, no sentía que pudieran jugar juntos en ese momento, pero era difícil pensar en un doble nuevo, era difícil pensarlo. Sí, podían o no, hubo un poquito un capricho a veces, pero viste Diario de Lunes.